Hola, soy Enzo Escala, Gerente General de Transportes Armadillo. Nos dedicamos a transportar mercadería valorada, sensible al robo, de forma segura. Cuando empezamos el proyecto Armadillo, necesitábamos vehículos que se adaptaran tanto al diseño, a la tecnología y a la seguridad que necesitábamos. Necesitábamos camiones confiables, porque cuando trabajas con mercadería valorada, lo que menos quieres es que el vehículo falle. Y así empezamos con los Canters, porque se adaptaron a las características, al desarrollo tecnológico y al soporte que necesitábamos. Luego, a medida que más clientes confiaron en nosotros, ampliamos nuestros formatos y aumentamos las flotas con los FA y los FJ. Yo les aconsejaría que no solo tomen en cuenta el valor de compra del vehículo, sino también el costo de operación, mantenimiento, repuestos y el peligro potencial de tener un carro parado. Porque si no, pierdes plata todos los días. Por otro lado, nosotros estamos convencidos que el transporte también es un negocio de tecnología y encontramos en Fuso la conectividad necesaria para llevar el negocio al siguiente nivel.